Voy a salir por esa puerta otra vez Voy a volver a abrazar ilusión De que me en paz se mueren de la envidia Porque saben que las tardes al sol no son de sus vidas Estoy cansado ya de esas miradas perdidas Que luchan por encontrar lo que el dinero no les dio en la vida De que me en paz se mueren de la envidia Porque saben que las tardes al sol no son de sus vidas No hay algo que nunca se puede comprar Son esas tardes que sus hijos nunca tendrán Son esas tardes de nitrón al canudo y de ganas de cantar Son esas tardes que si llueve que llueve como si quieren nevar Hay algo que no se puede robar Hay algo que no se puede forzar Hay algo que no puedes controlar Y es todo lo sincero que no se puede comprar Hay algo que no se puede robar Hay algo que no se puede forzar Hay algo que no puedes controlar Y es todo lo sincero que no se puede comprar Afloja, afloja todo lo que llevas Ahora, ahora que nada nos maneja Hablo del amor donde la amistad no llega Hablo de amigos sin importar la billetera Me pongo cara al sol por la amistad, por los colegas Otros se ponen cara al sol si llevan la camisa nueva en esta nueva era Cambiamos el lema, queremos calidad de vida No una vida duradera, llena de historias que contarte Contratarte, controlarte con compadres en un parque Con canutos que nos parten, que no falten Son las claves de la clase obrera para relajarse Y si hay algo por lo que me río hasta doblarme Ese algo son los míos, no se lo digáis a nadie Hay algo que no se puede robar Hay algo que no se puede forzar Hay algo que no puedes controlar Y es todo lo sincero que no se puede comprar Hay algo que no se puede robar Hay algo que no se puede forzar Hay algo que no puedes controlar Y es todo lo sincero que no se puede comprar Nadie me quita su satisfacción Mientras ustedes trabajan para cambiar de color Llenando sus bolsillos completos De los grandes, para tapar con dinero Los ojos de sus vidas Mientras ustedes participan de sus vidas Hay algo que no se puede provocar Son esas tardes que sucesos nunca tengas Son esas tardes en un trono de canutos Y de ganas de cantar Son esas tardes que si llueve, que llueve Como si quiere nevar Como si quiere nevar